Radio Nueva Vida, alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Bienvenidos a... Entre Amigos. Yo soy tu amigo, Moni. Y yo soy tu amigo, Armando Marinero. Este es un precioso y maravilloso martes, amigos. Y también estamos ya empezando el mes de junio. Es un placer estar aquí con ustedes. Cada amigo que es papá en este momento, quiero que sepas que tu radio Nueva Vida está orando por ti. Tú, querido amigo, eres algo muy especial para tu familia. Son la cabeza de la familia. Sí, eres la cabeza de la familia y eres importante, ¿verdad? Y, bueno, sabemos que el Señor te va a usar en este día poderosamente para seguir guiando a tu familia. Y, bueno, fíjate, Moni, que tenemos preguntas, ¿verdad?, en nuestra página de Entre Amigos, ¿verdad?, una encuesta. Tenemos una encuesta para ustedes ahí, amigos. Así que los invitamos a que vayan. También invitamos especialmente a nuestros amigos de Elgin, Texas, que nos escuchan a través de la 92.9 FM. Y también a nuestros amigos en Nampa, Idaho, que nos escuchan a través de la 90.9 FM. A ver, amigos, vayan y compartan con nosotros ahí en el grupo de Facebook Entre Amigos RNB. ¿Cómo ustedes deciden comprar algo? A ver, Armando, ¿qué fue lo último que tú compraste en tu casa? Bueno, ¿lo último que compré para mí o para...? Sí, lo que sea. Yo creo que esta camisa que estoy... Está muy bonita. Me gusta. Gracias. Entonces, ¿cómo decidiste comprarla? ¿Era por necesidad? ¿Era porque alguien te influenció tu compra? ¿Lo viste en las redes sociales, en la televisión? ¿O alguien te dijo, Armando, necesitas comprar esta buena camiseta? ¿O compraste algo para sentirte mejor o solo lo deseabas? Bueno, yo creo que fue un poco entre necesidad, porque la necesitaba, y luego para sentirme mejor. Porque iba a ir a una fiesta, y eso dijo que necesito algo, un poquito nuevo, ¿verdad? Para ponerme, eso ya, ahí entre esas dos. Ahí, un poquito. Bueno, hay diferentes razones a por qué hacemos estas cosas, y cuando regresemos, vamos a comenzar con el consejo financiero. Está una conexión entre las compras, las compras que tú haces, y los medios sociales. Wow, sí. Vamos a hablar de eso. Así que, amigos, esperamos, vayan y compartan con nosotros de esta encuesta en el grupo de Facebook. Entre Amigos, RNV. Y bueno, nos vamos en este momento con música de Alex Zurdo, con este canto titulado, Cambiaste Mi Corazón. Sigamos hablando a Dios. Entre Amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida. Alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Escuchamos a Un Corazón con este canto, titulado Sueños. Yo soy tu amigo Armando Marinero, aquí con mi amiga Moni, y estamos entre Amigos. Es un precioso martes, amigos, y esperamos tú estás teniendo una semana llena de bendición. Si el lunes fue un poquito duro, no te preocupes, dile, Señor, espero en tu ayuda para que me des esta fortaleza a seguir adelante. Sí, sí. Y fíjate, Moni, que en este momento vamos con el consejo financiero para nuestros amigos. Sí, queridos amigos, tenemos una pregunta para ustedes en el grupo de Facebook Entre Amigos RNB, donde allí les hemos hecho esta encuesta. Dinos, ¿cómo tú decides comprar algo? Si es por... Necesidad. Si alguien te influenció tu compra. O te ayudará a sentirte mejor. O tal vez deseaste esa cosa. Pero, ¿sabes una cosa? Que nos hemos dado cuenta, nos hemos dado cuenta, los expertos, los expertos también, y yo creo que tal vez tú, si te pones a pensar, ¿cuándo fue la última vez que compraste algo porque lo viste en las redes sociales o en la televisión? Ah, bueno, déjame ver. Ya, no, no me acuerdo la última vez. Bueno, posiblemente vistes algo de comida. Tal vez, sí. Porque la televisión y las redes sociales lo que usan es algo visual para que tú te des idea de, necesito eso o quiero comprar eso. Sí, o me gusta cómo se mira esto en esta persona, o se va a mirar bien en mí, algo así. Y eso es algo, somos como humanos, si lo vemos primero, lo deseamos. Pero, ¿sabes una cosa? Dicen que aproximadamente 11% de uno en cada estadounidense a menudo confían en el contenido de las redes sociales cuando toman una decisión financiera. Ay, muy interesante. Y fíjate que alrededor del 34% de personas estadounidenses dicen que las redes sociales los han influenciado para gastar dinero en experiencias también. Así que las redes sociales y la televisión, la gente mira algo, lo quiere hacer. Miran algo de comer, lo quieren comer. Y eso sí, yo creo que para mí las experiencias, como he mirado algo que alguien que ha ido a un lugar y digo, oh, wow, qué bonito se mira. Pues yo quiero hacerlo ya. Yo quiero hacerlo, yo quiero ir a visitar y todo eso. Así que te digo, quieres tú mantener tu billetera un poquito mejor, aléjate de la televisión y... De las redes sociales. Ese es el consejo. Quieres tú verdaderamente tomar control de tus finanzas, aléjate de la televisión y las redes sociales. Sí, porque es lo que te anima de cualquier manera, porque lo viste a alguien hacerlo, lo viste a alguien comerlo, o dices, creo que necesito eso. Creo, creo. Una de las cosas que he aprendido es, si miras algo que quieres comprar, espera siete días. Siete días, lo máximo. Piénsalo. Piénsalo. Mira tu billetera, tus presupuestos, y al final de esos siete días, si verdaderamente todavía lo necesitas, bueno. Pero a lo menos has esperado un poquito de tiempo. Sí, piénsalo antes, ¿no? Después que lo hayas comprado, ¿verdad? Dices, ah, miren, ¿para qué lo compré? Y vamos y lo regresamos. Así que, amigos, ahí está. Aléjense de las redes sociales, de la televisión, y esperen cuántos días en comprar algo. Siete días. Ok, ahí está, amigos. Sigamos aprendiendo más. Entre amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida. Fiesta en el desierto, algo nuevo de Montesanto y Alex Marqués, aquí en tu radio Nueva Vida. Alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Estamos aquí contigo. Entre amigos. Estaba viendo si estabas despierto. Estoy despierto, estoy despierto. Bendiciones a todos. Gracias por dejarnos acompañarles durante su día en casita. Tal vez están manejando o tal vez se encuentran caminando. Gracias por sintonizar a Radio Nueva Vida. Y estamos aquí para darte ánimo. Sí, mucho ánimo. Esperamos que, bueno, las palabras que salgan de nuestra boca sean de ánimo y traigan, bueno, pasa tu corazón. Gozo, ¿verdad, Moni? Gozo, gozo es lo que quiere el Señor de nosotros, así que con ese gozo vamos a saludar a lindos amigos sembradores cumpleaños del día de hoy. Tenemos a Norberto Acuna, Acuña, de Bakersfield. También a José Alvarado, de Ontario. José Tenorio Andrade, de Santa Bárbara. Blanca Ángeles, de Fontana. Claudia Baraja Sosa, de Long Beach. Ofelia Cervantes, de Klamath Falls, Oregon. Norma Flores, de Goleta. Y Walter Gox, de Los Ángeles, California. Feliz, feliz cumpleaños. Le deseamos a cada uno de ustedes que el Dios omnipotente los pueda bendecir y les dé todos los deseos de sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y feliz cumpleaños también a ti, amigos, si aún no eres un sembrador, pero es tu cumpleaños también. Feliz cumpleaños. Esperamos que el Señor te dé todas las bendiciones y los deseos de tu corazón. Y recuerda, también puedes ser un sembrador. Siempre puedes llamarnos aquí a nuestras oficinas y decirnos, ¿sabes qué? Me gustaría ser un sembrador. Sí, también puedes decirles, quiero ser sembrador y también quiero recibir una tarjeta de cumpleaños. Sí, una tarjetita para que siga, especialmente si ya me rodean de tu cumpleaños. Claro. Nos gusta saludarte. Así que, amigo, amiga, recuerda, cuando tú apoyas a un ministerio que comparte la palabra de Dios, el Señor te va a bendecir. Amén. Amigos, no se olviden de pasar al grupo de Facebook. Entre amigos. RNB. Ahí tenemos ya una encuesta para ti. Dinos cómo tú decides hacer ciertas compras. En el Consejo Saludable hablamos de que las redes sociales y la televisión influyen lo que tú compras. Ah, sí. Yo creo que todos hemos sido influenciados, de verdad, por eso, ¿verdad? A mí me ha pasado. Sí me ha pasado. Y dices, uh, qué bonito. Creo, creo que lo necesito. O tal vez no lo necesites, pero tal vez lo quieras. Sí. Nos ha pasado a varios. Sí. Pero, amigos, les invitamos a que pasen allí y den también su opinión. Pero pensaba en eso, Armando, de que nosotros a veces sí somos, tenemos esa influencia para hacer compras a través de la televisión y las redes sociales. Sí. Quiere decir también que tenemos influencia de las cosas negativas en nuestras vidas. Ah, mucha, mucha, sí. Pero también podemos ser, tenemos que ser influenciados por la palabra de Dios. Así es, así es. Y bueno, hablando de la palabra de Dios, tenemos un excelente programa para ustedes, queridos amigos, que sabemos que los va a influenciar de un modo positivo. Y estamos hablando acerca del programa Mi Casa y Yo, con los pastores Jeff y Evelyn Toll. Así que esperamos sea de bendición para tu vida. Sigamos alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Seguimos aquí contigo. Entre amigos. Yo soy tu amigo, Moni. Y yo soy tu amigo, Armando Marinero. Y como tus amigos, te vamos a ayudar a que tú sigas practicando y aprendiendo más inglés. Es importante, Armando. Sí, claro que sí. Es importante seguir aprendiendo todos los días de nuestra vida. Sí, todos los días podemos aprender a cocinar. Sí. Podemos aprender de la palabra de Dios. Sí. Y por qué no nuestro inglés. Ah, sí, claro que sí. Let's do it. El día de hoy tenemos una frase que en español significa trabajador dedicado. Y esto en inglés es... Hard working. Hard working. Entonces, esto se le dice a alguien cuando dices, tú eres una persona que trabaja mucho. Eres un buen trabajador. Estás dándole la descripción de cuánto trabaja esta persona. Sí. Sí, claro que sí. Una persona dedicada, ¿verdad? Que hace su trabajo con excelencia. Y bueno, fíjate que en una sentence que tenemos aquí para nuestros amigos es... Una oración. Una oración es, eres un padre bueno y trabajador dedicado. Sí, amigos, y en inglés es esto. Ok, una vez más en español. Eres un padre bueno y trabajador dedicado. Y quiero que lo repitas porque es el mes de junio y estamos todo el mes saludando a los padres. Así que dile esto a tu papá. You are a good and hard working father. One more time in English. You are a good and hard working father. Muy bien. Ahora también le podrás querer decir algo similar a tu esposo. Le puedes decir, mi esposo es, o hablando de tu esposo. Mi esposo es un hombre responsable y trabajador dedicado. Me gusta esta oración. Sí. Ahora en inglés. En inglés es, my husband is a responsible and hard working man. Ok, una vez más en inglés. My husband is a responsible and hard working man. Ahí están esas frases, queridos amigos, esas oraciones para que las sigas practicando. Y no te olvides que puedes seguir practicando esto a través de podcast. Sí, nos puedes encontrar en Entre Amigos RNV y, bueno, queridos amigos, sigue practicando. Sigue practicando y vamos a seguir también aprendiendo y alabando a Dios. Así nos vamos con música que sabemos que va a llenar tu corazón de mucho gozo. Sigamos alabando a Dios entre amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida. Alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Yo soy tu amigo Armando Marinero, aquí con mi amiga Moni, y estamos... Entre Amigos. Y vamos ahora al verso del día, queridos amigos, que se trata de Primera de Corintios 10.13. Sí, Primera de Corintios 10.13. Y en lo que ustedes, bueno, abren su Biblia, a este precioso capítulo de la Biblia, vamos a leer los nombres de nuestros amigos sembradores, sus cumpleaños. Sí, amigos sembradores que apoyan a este ministerio, no solo con sus finanzas, pero también con sus oraciones. Así que muchas gracias y felicidades por su cumpleaños a nuestro amigo Fernando Lucas García, de Santa María. También a nuestra amiga María Antonieta Maldonado, de Fresno, California. Celia Martínez, de Chula Vista. Matilde Mojica, de Lancaster. Marta Moreno, de Gresham, Oregon. Griselda Núñez, de Prineville, Oregon. Margarita Rivera Cruz, de Chicago, Illinois. Y Roberto Rojas, de Ventura, California. Feliz, feliz cumpleaños. Le deseamos a cada uno de ustedes que el Dios omnipotente los pueda bendecir y les dé todos los deseos de sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Ahora sí, vamos a Primera de Corintios 10.13. Dice así. Ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Bueno, vamos a hablar de eso un momentito, pero ahora lo voy a leer en inglés. 1 Corinthians 10.13 says, No temptation has overtaken you except what is common to all mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Dices, pero ¿por qué tanta tentación, Señor? Bueno, porque Él ya te dio la solución. Ya te dio la solución. Vamos a ver un ejemplo. Ya finalmente has dejado el alcoholismo. Te has alejado de los amigos que te llevan a eso. Estás yendo a la iglesia. La familia está muy feliz. Y viene alguien que no has visto por años. Y sabes que esta persona fue con la misma que compartiste esas cosas. Y te dice, hey, amigo, qué bonito verte. Es tiempo. Vamos a un buen lo que sea. Vamos, yo sé que te va a gustar. Tú dices, ay, ¿qué pasó? Ahí está la tentación. La tentación. Pero fíjate que, Moni, que como dice aquí, Dios da una salida. Y si te fijas, muchas veces, en ese momento de tentación, quizás un amigo te llama en la iglesia. Hey, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres hacer algo conmigo en la iglesia o hacer algo? Y fíjate que así, Dios abre puertas, abre salidas. O muchas veces, quizás dices, oh, bueno, voy a ir a hacer esto en este lugar que no debo o algo así. Y, bueno, quizás está cerrado. El Señor usa, usa diferentes. Pero sabes que tal vez nadie te llama. Allí está tu oportunidad. El Señor dice, pero ¿cómo yo voy a alejarme de esa tentación? El Señor ya te ha dado la salida. ¿Cómo? Tienes las palabras. Tienes tu will, tu fuerza personal. Y decir, ¿sabes qué, amigo? Gusto verte, pero no puedo hacer eso. Un pass. Nos ha dado al Espíritu Santo. Nos ha dado al Espíritu Santo. Ya esa fortaleza, esa valentía de decir, ¿sabes qué, amigo? Me da mucho gusto verte, pero no deseo hacer esas cosas ya. Te ha dado la boca, la fuerza, la valentía para hacerlo. Así que es lo único que tú tienes que hacer. Abrir la boca y decir, no, gracias. No va a haber una llamada misteriosa que te llegue a aquel Señor. Posiblemente en el principio sí. Pero tú tienes que tomar ese momento de decir, no, gracias. Amigos, me encanta este verso. Espero que ustedes lo mediten, lo tomen a su corazón y lo sigan usando cada vez que llegue esa tentación. Una vez más, el versículo es... Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Sigamos aprendiendo más. Entre amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Ya estamos aquí contigo. Entre amigos. Es un precioso, maravilloso martes y yo sé que tú lo estás gozando. Y es más maravilloso día para los amigos cumpleaños del día de hoy. Ah, sí, nuestros queridos amigos cumpleaños, sembradores. Gracias por su apoyo a esta estación que sabemos que es de bendición para tu vida y para miles y miles de personas. Sin tu ayuda no podríamos llegar a esos miles de personas que se encuentran en Minnesota. Ahí no tenemos una radio, Armando. Pero sí, Radio Nueva Vida se escucha a través de la aplicación. Y eso, tú, amigo o amiga, es lo que nos ayudas a hacer. Así que feliz cumpleaños a... Nuestra amiga Beatriz Reese, de Caldwell, Idaho. Antonia Salas Tripling, de Corpus Christi, Texas. Hiram Junué Tenorio Ramón, de Santa Bárbara. Norma Angélica Valera, de Portland, Oregon. Y Nicolás Zambrano, de Pico Rivera, California. Feliz, feliz cumpleaños le deseamos a cada uno de ustedes que el Dios Omnipotente los pueda bendecir y les dé todos los deseos de sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Armando, estábamos hablando anteriormente de ese verso del día de Primera de Corintios 10, 13. Las tentaciones pueden llegar en cualquier momento. En cualquier momento. Y fíjate que algunas veces vienen cuando estamos cansados, cuando estamos solos, cuando, no sé, estamos débiles. Sí. ¿Verdad? Y, pero, como ahí nos dice, nos decía en ese verso, que el Señor nos da la salida junto con esa tentación. Él no nos da la tentación porque va a llegar, pero Él nos dice, ya ahí está la salida. Digamos, estamos en un cuarto, no tiene solo una puerta, tiene una entrada y una salida, esa tentación. Es, entro y tú, ¿sabes qué? Puedes salir por la puerta que la otra puerta o la misma puerta. Sí. Tú puedes salir, amigo. Así que te estoy diciendo el día de hoy, si tú eres uno de los que sufre de un patrón destructivo en tu vida, como alcoholismo, tal vez infiel a tu esposa, a tu esposo, que más, esa depresión. Sí. Todas esas cosas, Armando, hay una salida. Y eso se trata de... Jesús. Jesús. Él te da la salida y te da esa valentía a poderte salir de eso. Pero, a veces, necesitamos a alguien que nos ayude a identificar esas cosas. Sí, muy cierto. Y, bueno, para eso están aquí nuestros amigos Jason, Fran y Vanya, para que si tú tienes una pregunta, ¿verdad? Cualquier pregunta que tú tengas, si la puedes hacer ellos, ellos te van a contestar con algo bíblico. Sí, y en una manera de que tú puedas entenderlo y te ayudarán a orar por esas cosas para que las saques de tu vida y tú puedas alabar y servir a Dios sin ningún obstáculo. Así que, si tienes una pregunta para ellos, les puedes llamar. Sí, en ese momento al 1-888-727-8424. 1-888-727-8424. 1-888-727-8424. Y, amigos, esperamos que este programa sea de bendición para sus vidas. Sigamos alabando a Dios entre amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida. Dios es nuevo, cantaba Joseph Cabanilla aquí en tu radio Nueva Vida, alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Y estamos aquí acompañándote... Entre amigos. Entre amigos. Yo soy tu amigo, Moni, y ya escucharon a mi amigo... Armando Marinero. Armando es, bueno, siempre decimos, damos gracias a todos los sembradores. Porque sin ellos no pudiéramos estar aquí los 36 años que el Señor nos ha permitido estar. Sí, los 36 años, los 366 días al año. Cinco. Ya sé. Nada, nomás estaba haciendo ches. Ahora tú me estás haciendo el examen. Bueno. Las 25 horas al día. Las 25. Te van a creer, Armando. Pero, amigos, damos gracias a ustedes sembradores. Y si tú no eres un sembrador aún, déjame decirte que cada mes te mandamos algo en el correo. Primeramente, llega un sobrecito para que tú puedas mandar tu ofrenda, lo que tú gustes. Entonces, también va el informativo. Ah, sí. Un informativo tan bonito que, bueno, aquí nuestros compañeros de trabajo crean. Y fíjate que el informativo de este mes está tan bonito. Está muy bonito. Pero, ¿qué es el informativo? Ah, bueno. Ahí va información de parte de la radio, ¿verdad? Es como una pequeña revista. Sí. Una pequeña revista. No algo grandísimo de muchas páginas, no. Pero, sí va algo donde tiene un mensaje de nuestro amigo Felipe. Sí. Hay información que él quiere compartir con nosotros y también testimonios. Pero, el día de hoy, déjame decirte que en el informativo de junio, tú podrás leer acerca de los datos increíbles de la creación de Dios. Ah, tan bonito y tan interesante. Muy interesante. Fíjate que, igual, yo he aprendido mucho nomás leyendo esto. ¿Cómo qué? Por ejemplo, un elefante tiene cuatro dientes y cada uno puede pesar nueve libras. ¡Wow! Nomás cuatro dientes. No solo cuatro dientes, pero cada uno pesa nueve libras. Ahí sí, yo diría, para bajar peso, mejor quítame los dientes. ¡Wow! Pero, también dice, mira, la gallina promedio pone trescientos cincuenta y siete huevos al año. ¡Wow! ¡Wow! Y, yendo al elefante, esos treinta y seis libras, ¿ah? ¡Oh, wow! Sí, quítame los dientes. ¿Cuál es lo que tienes ahí? También, un halcón peregrino. Puedes ver a su presa hasta cinco millas de distancia. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, man! ¿Sabes que yo puedo ver a cinco millas de distancia? Sí. Un cafecito. Ah, yo nomás a cinco pies sin lentes, ¿verdad? Pero. Y, miren este, uno de los más interesantes. Dice, la mejor vaca, la mejor vaca lechera, produce casi cuatrocientos vasos de leche al día. ¡Wow! Y casi doscientos mil vasos de leche durante su vida. ¡Wow! Fíjate que, ah, bueno, mejor me compro una vaca y unas gallinas y estoy bien por el resto de la vida. Por el resto de la vida. ¡Ya! Bueno, amigos, esas son las datos interesantes que vienen. Y más, hay más. Sí, muchas gracias. Solo les dimos poquitos de lo que ustedes pueden leer allí en el informativo. Esperamos vayan y lo chequen. Ajá. Y recuerda que también en este mes hay una forma azul para que tú mandes un saludo a tu papá. Así que llénalo, mándalo junto con tu siembra al... P.O. Box 500 Camarillo, California 93011. El P.O. Box 500 Camarillo, California 93011. Gracias, amigos. Y no se olviden que ya está por comenzar el tiempo de oración, donde tú nos puedes llamar. Dejaron la petición y nuestro amigo Pastor orará por tu petición. Sí, el número de teléfono para llamar en este momento es el 1-866-252-2253. 1-866-252-2253. 1-866-252-2253. Y después de tiempo de oración, siguen nuestros amigos con... Nuevas Tardes. Sigamos alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida. ¡Gracias!